Como positivo ha sido considerado el balance de las autoridades en torno a la ocurrencia de incendios forestales en la zona. Según el director de la CONAF en la región de los Lagos, Jorge Aigele, la disminución en la ocurrencia de siniestros como también en los factores climáticos del verano han resultado preponderantes para que el número de hectáreas afectadas sea mucho menor al de años anteriores. Ha estado bastante bajo en la cantidad de incendios forestales y la verdad que comparando con el año pasado estamos, mira, alrededor de 140 hectáreas y el año pasado tuvimos un total de 1.200. O sea, ha sido bastante benigna esta temporada, yo te diría en parte por las condiciones climáticas que hemos tenido pero también por una prevención temprana que han tenido las brigadas con una estrategia de patrullaje que nos ha permitido tener un primer ataque muy rápido cuando hemos detectado focos y también yo creo que es gran mérito de la población que son ellos los que nos ayudan siempre a evitar los incendios forestales así que nos da la impresión que las campañas que hacemos durante todo el invierno de prevención y educación para el manejo del fuego están rindiendo frutos. Para el jefe del programa de manejo del fuego, Juvenal Bosnich, parte de este positivo balance se debe a que la comunidad ha entendido el mensaje de prevenir este tipo de siniestros a lo que se suma el trabajo realizado junto a los municipios para desmalesar ciertas áreas que resultaban peligrosas. En realidad las directrices, por lo menos que se mandaron del nivel digamos regional para actuar preventivamente con coordinación especialmente con los municipios de mayor riesgo, este caso la municipalidad de Puerto Montt, la municipalidad de Puerto Vara, el municipio de Castro y todos aquellos territorios que tenemos alguna cierta potencial de problemas que históricamente las estadísticas nos indican que va a haber este año hemos actuado desde el año pasado prácticamente, hemos actuado fuertemente en el actuar preventivo mediante el accionar con cortafuegos. La preocupación eso sí se marca en el mes de marzo pues las buenas condiciones climáticas en la zona deberían continuar mejorando por lo que resultaría peligroso esto para nuevos siniestros. Límite periurbano de la ciudad satélite de Alerce hemos trabajado fuertemente con la municipalidad incorporando brigadas, maquinaria pesada y todo el accionar completo de tal manera que hemos tenido un esfuerzo ya comprobado que efectivamente donde retiramos todo el espinillo que es el combustible que normalmente se genera a los incendios en sus inicios hoy día eso está eliminado y por lo tanto hemos tenido menos ocurrencia también hemos tenido un cambio conductual bastante bueno en la población residente de la periferia de las ciudades que hemos tenido históricamente grandes incendios y además una conducta bastante más responsable de parte de los agricultores y campesinos. Pese a esto las autoridades confían en que la comunidad ha entendido que un siniestro forestal o de interfase resulta complejo tanto para los sectores urbanos como también para el ecosistema del sur de Chile.